Argelia, la ropa interior de los hombres es muy distinta a la de las mujeres. Tienes razón, porque lo de ustedes viene empaquetado, ¿verdad? Exacto, ya viene selladito, exacto. Lo de ustedes no, no viene empaquetado. La mayoría de la ropa interior de la mujer viene así suelta en su ganchito o sin ganchito, toda manoseada cuando buscas en las cajas ahí, tu talla. Para lo que lavan un hilito ahí, nomás. Un hilito con una curita. Un esparadrapo. Nere, ¿qué dijiste? Un hilito con una curita. Oh my gosh, no lo puedo creer. No puedo creer que estoy escuchando esto. ¿Así describen nuestra ropa interior? Yo, de repente, ahí llega Argelia con su canasto, su ropa, yo, puros hilitos. Ah, mamá, no hables de mis ropas. My goodness. Te voy a decir como mi abuela, no hables de mis nahuas. Uno se cree que es hilo dental con una toallita, pero no. Me van a hacer toser de la vergüenza. Dios mío santo, qué barbaridad. Pues la verdad, Argelia. Uy, ya están como las niñas. La tía me dicen, mami, mami, ya creciste, mami. Those undies are for little girls. Ellos piensan que uso de niña. Qué lindas. Lo mejor usas de niña y nunca has cambiado tú. No, ¿cómo creen?